Javier Aguirre mostró nuevamente el cobre y es que en el clásico regiomontano el Vasco agredió a un jugador de Tigres casi al final del partido cuando prácticamente se había gestado la derrota de los Rayados. Fue un segundo, lo suficiente para que se viera la mano del Vasco en el rostro de Rafael Carioca sin que el árbitro central se percatara. Una primera campaña para el Vasco que no ha sido sencilla, ya que llega el último partido de la temporada regular con tres derrotas consecutivas. Fue sancionado con 100 mil pesos por asistir a una fiesta y ahora el manotazo que le dio Carioca. El regreso de Aguirre al fútbol mexicano ha estado lleno de polémica.